Maniobras en furgonetas Apertura de puerta corredera Esta maniobra se realiza en las puertas laterales de los vehículos. En la actualidad nos la podemos encontrar tanto en furgonetas como en turismos. Para ejecutar esta maniobra, estabilizaremos el vehículo para eliminar cualquier movimiento. Si la puerta tuviera cristal, lo trataríamos antes de realizar ningún corte. Antes de nada, comprobaremos que el mecanismo de apertura manual funciona. En caso contrario, introduciremos una cuña en el tirador de la puerta para desbloquear la cerradura. Esta operación es muy efectiva cuando no están puestos los seguros de bloqueo. En estos vehículos, la cerradura no se encuentra donde el tirador, sino al otro lado de la puerta. En el lado del tirador no hay ningún mecanismo de cierre. Este es el motivo del por qué se ataca por el lado opuesto al tirador. Con una herramienta haremos un pequeño hueco para introducir el separador, o incluso podemos meterlo en el carril de la puerta. separaremos hasta llegar a la guía que desliza por el carril y cortarla con la cizalla. Una vez realizada esta acción, actuaremos con el separador sobre la cerradura desgarrándola. En este momento, la puerta estará sujeta por las tirantas y por la zona del tirador. En este momento, la cerradura de 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 la cerradura Abatiremos la puerta hacia delante, usando las tirantas como bisagras y ataremos con rachet. Si queremos quitar completamente la puerta, cortaremos las tirantas con la cizalla de la cerradura y retiraremos la puerta al punto sucio. Para finalizar, protegeremos las zonas cortantes con mantas protectoras. Apertura de puerta trasera. Para realizar esta maniobra con eficacia, tendremos que estabilizar el vehículo. Al ser una posible zona de extracción de la víctima, colocaremos un quinto punto reforzando la estabilización. Si la puerta que vamos a trabajar tuviera cristales, trataríamos el vidrio con las técnicas enseñadas. Antes de empezar a utilizar el separador, comprobaremos que funciona el mecanismo de abertura. En caso de que la puerta no abra, colocaremos una cuña para desbloquear la cerradura durante la maniobra. Usaremos una herramienta para hacer hueco y poder introducir el separador. Iremos separando a la altura de la cerradura hasta lograr que se abra la puerta. ¡Gracias! ¡Gracias! Podemos trabajar las puertas abiertas o podemos retirarlas quitando las bisagras. ¡Gracias! 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 Para finalizar, cubriremos con mantas protectoras las zonas cortantes. Apertura de hueco en la pared lateral e interior. Esta maniobra se realiza en vehículos con una sola puerta corrediza y a esta, por circunstancias no podemos acceder. Antes de empezar a realizar los cortes, estabilizaremos el vehículo. Hay que recordar que en vehículos de grandes dimensiones o gran capacidad de carga hay que poner más puntos de apoyo. Si tenemos acceso descubriríamos los paneles interiores y empezaríamos a realizar los cortes desde el hueco de la ventana hacia abajo. En el caso de que no hubiese ventanas, tendríamos que realizar una incisión en la chapa para poder meter la hoja de la sierra de sable. Para realizar este hueco podríamos usar varios métodos, desde una herramienta punzante y una maceta, una radial o la propia sierra de sable. Para conseguir realizar el corte con la sierra colocaremos una hoja corta y apoyaremos el patín en un ángulo de 30 grados. Con esta posición la hoja estará limando en lugar de cortar y al cabo de unos segundos habrá realizado el corte. Con esta posición la hoja corte. El 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 corte. Una vez dentro cortaremos la chapa hasta donde creamos conveniente. Si queremos realizar un gran espacio, quitaremos los guarnecidos interiores y cortaremos hasta el larguero inferior. ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias por ver el video!